Muy bien, aquí estamos en la cancha de Almagra, vamos a conocer las novedades de ambos equipos, están en el sorteo los capitanes, Leonardo Autón con defensores y Fabián Godoy con San Martín de San Juan, ¿cómo les va? Hola Gustavo, hola Ruso, muy buenas noches, hay que decir de este equipo de defensores de Belgrano que hoy tendría que debutar en su cancha, ¿por qué? Porque lleva una racha terrible, tremenda, 13 partidos que no pierde como local este equipo, pero bueno, por la luz no llegó y tiene que jugar hoy aquí frente a Almagro. Cuatro modificaciones tendrá el equipo que perdió 1 a 0 con la comisión de actividades infantiles y aunque usted no lo crea, el efecto Honduras de River. Lateral para defensores, son todos halagos, ¿no? ¿Chino? No todos, hay palos también. ¿Para todos? Para todos, sí, sí. Riva de Neira, viene pisando Riva de Neira, capó de Artés, se va Riva de Neira hasta el fondo, se frena, espera, San, viene en el centro, aquí está dominando San, tocó para el gol de Vilariño, ¡gol! 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 De defensores de Belgrano, lo hizo Rodrigo Vilariño, arriba el dragón, le gana 1 a 0 San Martín de San Juan. Mejoraron, ¿eh? Estaba complicado, muy buen debut, porque mantiene su nivel el chico Montaña, el hombre que llegó de... Yo le digo chico y ahora me vas a confirmar si realmente... Y para vos es un chico, 25. Ah, está bien, y Fuliana también 25. También, no, 28, Fuliana. No, Fuliana más grande. Emilio hizo Riva de Neira, San, tira y le pega y va San, lo rodean 3... ¡Qué bien, la abrió para Riva de Neira, centro de gol, centro de gol, centro de gol, centro y... ¡Gol! Pablo Rodríguez... ¡Gol! ¡Gol! De defensores de Belgrano, lo hizo Pablo Rodríguez, defensores 2, San Martín de San Juan 0. ¡Qué lindo gol! La muy buena jugada de José San, y otra vez Riva de Neira por los... ¿Cuándo tienen previsto jugar el partido? Esperá, esperá que viene el tercero, ¿eh? San, 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 San y el tercero, San, 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 San y el golazo. ¡Gol! 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 De defensores de Belgrano, lo hizo José San, que queda el partido de Efe, defensores 3, San Martín de San Juan 0. Ganó Efe sobre San Martín, San Juanino. Un ajuste de tuerca, seguramente en el entretiempo, por parte de Duró, es por eso que levantó su rendimiento, defensores de Belgrano, había dado una pálida imagen en los primeros 45 minutos. Buena actuación de San, de Riva de Neira, le permitieron ganar un partido, recuperarse de la caída de la primera fecha allá en Comodoro Rivadavia. ¡Nos vamos! Un abrazo para Fabián Godoy, para el Chino Utón. ¡Chau, Utón! ¡Chau, Utón!